Muy bien, nos vamos a la jornada 29 de la Liga Premier de Inglaterra. Dos partidos que tuvimos en esta jornada en la pantalla de Telemundo. Dos encuentros que pueden marcar acaso el derrotero de dos equipos que están buscando clasificaciones a puestos europeos. Y vamos a arrancar con el que tuvimos primero. No, este fue el segundo de la jornada doble. Aquí Juanito Mata se va a expulsar. Ya tenía doble amonestación porque en la primera se había interpuesto para un tiro libre. A los 23, a los 26, tres minutos más tarde le vuelven a mostrar la segunda y lo expulsan de partido. Y de allí evidentemente cambió toda la situación en el encuentro. Más allá que el Manchester United, digamos, no se desordenó. Lingard por un lado. Aquí va a llegar el gol de la diferencia de Salomón Rondón. El vino tinto, el venezolano, que marca su séptimo gol de la campaña. Es su cuarto gol en los últimos seis partidos para la victoria del West Bromwich. Que no le ganaba al Manchester United de local hacía 32 años. Increíble, muy bien. Por la vino tinto que tienen que ir a ese hombre con ellos. Y bueno, es el taco de ojo para ustedes. Miren cómo piensan ustedes. Crystal Palace ante el Liverpool. Empezaba ganando el Crystal Palace con ese gol de Joseph Ledley. Después, James Milner cometía infracción y se había expulsado. Pero al 72 vendría a lograr el empate el Liverpool con ese regalo del arquero para Roberto Firmino. Al 96 vendría otra, una dudosa infracción. Vendría el penal y ahí Venteke era el que le daba vuelta al marcador y termina ganando el Liverpool dos goles a uno. Penal inventado. Pacino Tianany galen. Pacino Tianany Bien. Cuidado. Va a ir a la dos encima